Slim Bob es un personaje que aparece por primera vez en Tekken 6, cuya nacionalidad es estadounidense. Bob es un luchador que logra ganar una gran popularidad por su aparición dentro de los torneos del puño de hierro, por su físico tan llamativo, por lo que comienza a participar en multitud de entrevistas y programas de televisión, lo que genera un gran estrés y esfuerzo físico, por lo que rápidamente comienza a cambiar su metabolismo y en un muy corto periodo de tiempo, Bob rebajaría su peso a casi la mitad, lo que provocaría la creación de su alter ego, Slim Bob, que hace referencia a la versión delgada del luchador americano. Este, al verse tan delgado y ver que su imagen y popularidad no serían la misma, comienza a volverse loco y a dar golpes a todo lo que se encuentra en su alrededor dentro de su casa, hasta caer desmayado por el sobresfuerzo y la locura que padece. Cabe mencionar que este personaje únicamente es jugable en Tekken Tag Tournament 2.